Vagas por mi cuerpo Miro de repente al horizonte iluminado Y me pregunto si mañana en este cuarto volveremos a fugir Tanta locura Que sería de mí si me faltaras Sería de mi tiempo encontrarás Otro querer que despierte los deseos de sentirme abandonada en el placer Que sería de mí si no estuviera Que sería de mí si se agotara Esta pasión que sacude con la fuerza del mar Irritados por el sol Que sería de mí Ay, de mí Vuelves intranquilo y solitario como suele ser a veces como es Vuelves la esperanza de tenerte entre mis brazos para siempre Miro nuevamente al horizonte iluminado Y me pregunto si mañana volverás Si es que decides no olvidarás Esta aventura Esta aventura Que sería de mí si me faltaras Que sería de mí si no encontrarás Otro querer que despierte los deseos de sentirme abandonada en el placer Que sería de mí si me faltaras 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 ¡Ya no! ¡Oh no! ¡No no! ¡Dejarme sacudir con fuerza de